El lunes 16 de octubre pasado, tres días antes que el Ministerio Público formalice investigación contra Alberto Oztarola Peñaranda, una orden sorprendió a los trabajadores de la llamada Sere Piñeira, de la Presidencia del Consejo de Ministros. Debía guardar el vehículo oficial que utilizaba el Presidente del Consejo de Ministros, y cuando decimos guardar, nos referimos a ocultarlo de la vista de todos. Precisamente, esa semana, Panorama reveló que un vehículo de la PCM de placa EGS-106 llegó hasta la casa de Yacide Pinedo Vázquez, una de las amigas contratadas del Premier. Lo que no sabíamos era a quién estaba asignado de forma exclusiva ese vehículo. Tiene dos vehículos asignados especialmente, es el EGS-028 y el EGS-106. Y el EGS-106. Son de uso exclusivo del Presidente del Consejo de Ministros. Nadie más, ningún otro funcionario de la PCM usa estos dos vehículos. No, nadie más, solo el Presidente del Consejo de Ministros. Miguel Taboada es actual chofer de la Presidencia del Consejo de Ministros, y hoy confirma que el vehículo de placa EGS-106, que llegó hasta la casa de Yacide Pinedo, era de uso exclusivo del Premier. Uno está en la cochera, ¿no?, y el otro está guardado. ¿Cuál está guardado? El 106 está guardado. Ya, por lo menos, yo lo veo como 20 días guardado. Sí, ese vehículo lo veían usando el Premier, y de ahí ya cambiaron de vehículo al 028. Y el otro carro lo guardaron. Taboada asegura que el vehículo EGS-106, asignado al Premier, precisamente el que se vio en casa de la amiga, tenía que estar oculto en un almacén al interior de esta cochera, ubicada al otro lado del río Ríbar, a unos 500 metros de Palacio de Gobierno. Este video corresponde al interior de la cochera conocida como Sede Piñeira. Observe este ambiente, que tiene como único acceso, esa imponente puerta metálica color negro. Vista desde el aire, claramente no es de acceso para todos. A diferencia del ambiente donde están los otros vehículos oficiales, aquí no se puede ingresar. El motivo, al interior se guarda, lo que resultaría para Alberto Otárola, una prueba fatal del carro que llegó a la casa de Yacide Piñeira. El vehículo Lexus EGS-106, asignado a él, aquí cuando lo usaba públicamente, antes del escándalo y caso penal de las amigas contratadas, por orden directa, guardado o mejor dicho, oculto. El vehículo EGS-106, ¿continúa en esa cochera guardado? Sí, continúa en la cochera guardado. ¿No se ha movido desde el día que le hicieron guardado? No, para nada se mueve. No abren esa puerta así nomás para abrir. ¿No es de acceso fácil a los trabajadores de ese local? Así es, no es acceso fácil. Primera vez que nos dicen que, al menos el jefe de transporte nos dice que no debemos ingresar ahí.